El punto en el cual nosotros tenemos que pararnos, afirmarnos y también detenernos no es en qué grado de corrección política nos movemos, no en qué grado de respeto social nos movemos, sino que tenemos que pararnos en la posición de a quién respetamos, bajo quién nos colocamos, a quién servimos y a quién adoramos. Gracias.